Yo sé bien que el reggaetón Ponía a la gente a gozar Pero prefiero cantar La trova de mi nación La llevo en el corazón Si esta tierra pertenece No sé, pero me parece Que aunque el reggaetón innova Hay que darle a nuestra trova El lugar que se merece Hay que darle a nuestra trova El lugar que se merece El reggaetón se ha pegado Al igual que la bachata Más con mi música innata Eso aún no se ha logrado Pero yo siempre he soñado Con que ese cambio ya empiece Para ver si el arte crece Y entonces a lo mejor Puedan darle al trovador El lugar que se merece Puedan darle al trovador El lugar que se merece Con mucho sentimiento Jonathan Colón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo aplaudiría a Don Omar Y a Daddy Yankee también Siempre y cuando En Borinquén Se escuche un cuatro sonar Si me invitan a cantar Este trovador se ofrece Para ver lo que acontece Y podamos darle así A la música de aquí El lugar que se merece A la música de aquí El lugar que se merece Sé que no hay muchos de acuerdo Pero al no estar de mi lado Con su actitud Han logrado Mantenerla en el recuerdo Más como yo nada pierdo Decir que eso me entristece Sueño junto a calle 13 Llevarla a un gramí latino Pa' darle a los campesinos El lugar que se merece Pa' darle a los campesinos El lugar que se merece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!